y que no hay people gamer como están el día de hoy chicos espero que excelente mente bien mi gamer tag es mk y carrera y bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche del grupo de donde en esta ocasión vamos a los chicos de famous versus prodigious y bueno aquí como siempre comentando con nosotros mk of tiger gracias gente pues bienvenidos a este último enfrentamiento donde vamos a ver a famous enfrentarse con los chicos de prodigious y pues bueno ya escuchamos a los dos y la gente que nos diga a quién quieren escuchar porque este pues va a estar bueno este enfrentamiento y pues ustedes díganos a quién rápidamente quieren escuchar y yo por mi parte estoy aquí en el lugar de famous y este pues si no escuchamos a perdón a prodigious o escuchamos a famous como ustedes quieran y pues vamos a escuchar si quieren ustedes pongan nos pónganos a quién vamos a a poner a ver vamos a ver prodigious y bueno prodigious prodigious no prodigious no es que la gente la gente a pesar de cómo son los chicos de prodigious la gente sabe que estos chicos de prodigious son muy buenos y los quieren escucharme pues sí pues bueno vamos a escuchar a prodigious dica no hay más y pues bueno suerte para ambos y pues que gane el mejor y estos chavos van a necesitar los chicos de famous van a necesitar esta suerte dica porque famous no respeta a nadie y seguramente si sea pendeja van a pasar por encima dica si seguramente los chicos de prodigious no son aquellas personas que 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 se la piensan dos veces y ven que los chicos son malos o no son muy buenos van y los atropella no no hay respeto aquí por parte de los chicos de prodigious siempre lo hacen muy bien y pues nada vamos a ver que si logró de un enfrentamiento creo muy bueno muy entretenido por parte de los chicos de prodigious en este mapa que es dique seco que siempre es un excelente mapa es un poco lento pero sin lugar a duda un mapa de mucha estrategia y que requiere de mucha concentración en el equipo y mucho calauts así que pues vamos a escuchar los mele como se desempeñan en esta primera ronda vamos vamos ahi tome el luma vuelve adelante yo estoy viendo cruzado yo estoy viendo cruzado yo mele ahorita quería que fuéramos más bergueros o este es más berguero no vienen no vienen no vienen este chamanco cagado se puso que van a campear todo el puto rato no 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 cobran frag, cobran frag, cobran frag a la cara que tiran en wey tengo uno aquí abajo wey hay wey dos, que pedo hay dos abajo del tractor wey yo tengo dos yo pensé que había uno wey dos en tractor wey y dos en mortero wey dos en tractor? era uno en tractor wey, uno en H yo tengo aquí una de la izquierda wey y el otro del lado derecho tuyo de OC es el mortero wey los de tractor donde están wey? hay uno abajo en caja roja wey de tractor y el otro en la cobertura gris con rojo wey ahhh puto chamanco de bomberos que huevo me dan hay uno en... hay uno en race wey tractor sigue ahí wey está muy rojo wey hay dos juntos wey hay dos juntos wey cae la marca cae la marca me hacen pesos me hacen pesos este de u100 te van a dar por la cobertura de ya wey ya wey dos de arriba te van a dar de u hay dos juntos en esa marca eh a ver ve 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 a ver lo que les subió wey va por atras por atras en rampa por atras en puente donde wey? acción 12 no hoy te dije con una rampa hoy en la gente dica no, quiero poner excusa pero hubo un callout mal ansi ley dijo un callout mal les dijo que les llegaba por atras estas llenas de carro a者 dejaron parte tras uno de ellos volteó se os вещaba под eso pero no los mataran. Pues bueno, pero muy bien por parte de los chicos de FAMOS aprovechan eso Meli, ponen 1-0 este marcador a su favor, vamos a ver, ojalá les vaya bien en esta ronda. Sí, 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 ojalá. Yo tengo posición acá de Sniperler. ¿Qué es ese güey que le dice? ¡Ay, güey! ¡Ese güey le cago! ¡Ese güey le cago! ¡Ese güey le cago! ¡Avientale! 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 Uy, qué buena. No se dio cuenta que tenía otro. Uy, es una par. Se le atoró el lanasher a este tipo, eh. Se le atoró, literalmente. Muy bien ahí los chicos de Prodigos y bueno, empata, no 1-1. 1-1, dica. Las cosas se ponen buenas. Guay, déjame el arco, güey. Si quieres agarra tal una, güey. Sí, güey. El güey lo va a cubrir, Nate. Yo voy hasta atrás. Eh, he hecho agarra. ¡Ah, puta! Déjame el arco, güey. Quédense aquí cubriendo... No vienen, güey. No vienen, no te lanzo uno, güey. Ajá, quédense cubriendo frags, quédense cubriendo frags. Doce nades, doce nades. Sabres, sabres. Escuché. No puente, aguas, puente, aguas, puente, 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 puente. Casi cae esa marca, güey. Van nades para allá, güey. Por tractor. Ya tengo aquí en muerto rojo, güey. Aquí, yo no lo hago a la izquierda. Uno no lo hago a la izquierda. Mítale frags. O lo que tengas, güey. No tengo frags, güey. No, frags, se va todo, que eres muto. Agua de izquierda, aguas de izquierda, aguas de izquierda. El Marcos, el Marcos, el Marcos, el Marcos. Está muy rojo, güey. Uy, qué rifo ese Marcos, eh. Ay, güey. Estaba muy rojo, 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 güey. ¿Cuándo lo van a matar, güey? Muy bien, dica. Muy bien entre cagada y no. Pero están, eh, les están faltando al respeto, dica, eh. Sí, pues es el único team hasta ahora que le ha sacado dos rondas, ¿no? A ver, escuchen, güey. Lo hacen muy bien, chicos, de Famous Melee. Dos a uno y llevan la delantera. El arma, güey. Empiecen a rodear y se van a rodear con ese pie, güey. Vayan dos morteros, vayan dos morteros, vamos. Voy a mortero contigo, güey. Ajá. No dejen que agarren las frags tampoco, güey. Ah, no, no, no. Güey, uno que se queda abajo por eso, güey. Yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Miren, vienen, vienen. Van a caer, van a caer. Tira una, tira una, tira una. Tira la izquierda, atrás, 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 atrás. Ya. Ya, tiré, ya, tiré. Ya está aquí con nosotros. No, bueno, ya. Dos, dos, dica, eh. Ya lo hizo. No, mierda. Dos, dos, los chicos de Pro Dios. Y se tienen que preocupar porque... Les faltaron las respetas totalmente en esas dos rondas. No, mire, y les sacan dos rondas. Que sin lugar a la... A ver, muchos de aquí no se lo esperaban muy bien por los chicos de Feimos. Y ojalá les puedan sacar una tercera ronda. Dos morteros y dos armas, güey. Porque vas a frags, güey. Sí, efectivamente. Vamos a escuchar lo que dice. Todos los hacemos mierda, güey. Ah, bueno. Entonces, dos. Ajá, desde arriba les cubramos. Deja agarra el arco y ya, güey. No viene nadie. No viene nadie de acá. Está igual, igual, igual. Aparece, aparece. Aparece, aparece. Denle, denle de arriba, denle de arriba. Está muy rojo, güey. Vamos a matar de un. De un, lo tenemos acá. Vamos a sacar de un. Y para cruzar de un. De otro, yo lo mato, tranquilo. No, bueno. Muy bien, dica, eh. Gracias. Tres, dica. Tres, dica. Tres rondas. Uf. La podrá sacar, dica. Estos chicos, estos chicos de Facebook tienen que ganar, dica, para calificar, eh. Sí. Tienen que ganar, eh, es ganar sí o sí. Y, y, está muy complicado, Mele, pero no lo están haciendo mal. O sea, no lo están haciendo mal. Yo creo que, sí pueden, sí pueden sacar el, eh, sacar esta, esta partida. Solamente deben de tomar las cosas un poco más con calma, porque están perdiendo mucho ahí al choque. Vamos a ver, dica, porque. Nadie, nadie, nadie. Nadie aquí, nadie es mortero, nadie es mortero. Nadie es mortero, nadie es mortero. Bueno, tengo todos acá, ya bate uno. Ah, qué pedo. Te van a bajar los dos mapas. Ayúdenme, avance, 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 avance. Ya cayó uno, cayó uno, cayó uno. Ese Marcos yo lo quiero. No, bueno. Yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Verga, wey. Verga. Muy bien jugado por ellos. Muy bien jugado por ellos. No, mames, wey. Las dos primeras campeanas. No, bueno, se andan diciendo de todo aquí. Hasta las, hasta las buenas noches se andan diciendo, oye, pásame tu número de WhatsApp para después salir y pasear agarraditos de la mano. Y bueno, no, se mentaron hasta la madre ahí en la, en el chat. Con todo. Con todo, ¿no? Con todo. Pero bueno, muy bien. Pues es parte del espectáculo también. Y pues ya conocemos, ya conocemos a Prodigy desde el hecho de, de la primera vez nos asombramos. Ya no. Y pues bueno, los dejan descalificados, Dica. Qué mal. Qué mal. Porque Famous se va descalificado de la noche. Y pues mira, Famous con este dos a cuatro. Este, pues, Prodigy se pone en la cabeza de grupo. Sv7 califica. Y los Famous se quedan con tres puntos si reparticipan. Y Envy pues se va con, con menos nueve, Dica. Hasta el fondo de la tabla, ¿no? Y pues bueno, Dica, ya se están armando ya los playoff. Vamos a ver cómo están armados los cuartos de final. Tenemos a Original Ska versus Fire Nation. A Triumph versus S7B. A Fusion Gaming contra Caotic Reapers. Y a Prodigy contra Revelations. Así es que, es muy probable que veamos a estos chicos de Prodigy enfrentarse contra Fusion Gaming en los cuartos de final, Dica. Que haya abusados ahí. Así es que... Prodigy. 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 Exactamente. Va a estar bueno, Dica. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Así es que todavía, no te lo... Todavía, si tú nos estás viendo a través de YouTube, todavía te puedes venir aquí en vivo. Estamos transmitiendo para casi 400 personas. Así es que vente porque nos faltas tú. Y este... Y bueno, gente, pues ya es hora de irnos. Gente de YouTube, muchísimas gracias. Los amamos. Pórtense bonito. Nos vemos el día de mañana, lunes, en punto de las 8 de la noche, otra vez, para ver al Grupo E. En el Grupo E vamos a tener enfrentamientos a Explosive, a THS, a Skys y a Vice. Así es que los esperamos porque todavía falta, bueno, buenos contrincantes. Y pues bueno, vamos a tener bastantes enfrentamientos buenos. Todavía falta que juegue Deus, AN. Bueno, faltan bastantes. Viene Lava, viene Kings, RBN, etc. Así es que, gente, nos vemos el día de mañana. Los queremos mucho, gente de YouTube. Gracias. Adiós. Bye bye, gente de YouTube.